La crisis catalana entra en una fase especialmente brumosa, en la que se entremezclan las manifestaciones grandilocuentes con los comportamientos de tacticismo pastelero, pequeñito y cobardón. Diríamos que la prudencia y ludáceas se columpian juntas, tratando de mantener el equilibrio, cosa que no es fácil. Todo el paisaje se llena de contradicciones. A partir sobre todo de la primera contradicción, la contradicción judicial. Carmen Lavela y Pablo Llerena demostraron que la justicia puede que sea ciega, pero que los jueces tienen ojos y que ven y cada uno ve una cosa diferente. De ahí se deriva esta situación, en la que por los mismos hechos hay quien está en la cárcel, hay quien está en la calle y hay quien está huido en el extranjero. Para seguir con las contradicciones gubernamentales, que después de calificar a los independentistas y su comportamiento como golpista y cosas de ese calibre, sin embargo luego se complacieron más con las resoluciones judiciales más blandas de la arena y se sintieron muy incómodos con la mano dura de Carmen Lamela. Pero, desde luego, bate todos los récords de contradicción el independentismo. Tenemos por un lado a Puigdemont, desde Bruselas, abominando del 155 como la suprema barbaridad antidemocrática, que sin embargo aquí Carmen Forcadell, la lideresa del movimiento social, pues acata ante el juez. O como cuando el señor Puigdemont se presenta a sí mismo como el máximo representante de la nueva república catalana y sin embargo Forcadell considera que esa proclamación fue solamente a título simbólico, lo cual por otra parte creo que ha debido desconcertar muchísimo a los dos millones de personas que fueron a votar y a los miles de empresarios catalanes que se marcharon creyendo que la cosa iba completamente en serio. Todo es muy borroso, como decimos, menos la polarización, que es radical y que no admite matrimonios mixtos. El último ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona. El acuerdo pacto entre los comunes y el PSC ha saltado. Barcelona, la gran capital internacional y cosmopolita, se alinea con el independentismo y Ada Colau se pierde, se volatiliza como esperanza de una bisagra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!